Pasó como un año y medio y nos llega a nosotros el recibo del agua. Nos llegó con el contrato de 2.200, el primer recibo. Y cuando uno fue a reclamar los 35 pesos, que era lo que ellos nos dieron en un papelito, donde ellos estaban haciéndose responsable, el compromiso y responsable del contrato de agua, cosa que no hicieron, dijeron que ya habían cambiado de mesa directiva y que ellos ya ahí no se hacían responsables de esos 35 pesos. Eche la cuenta por familia, 35 pesos por departamento, que hay unos que son de 13, 13 departamentos de la familia. Independientemente de eso, uno tuvo que ir con Comapa y hacer el contrato. Ellos le dijeron a los de Comapa, que los de Ariba nunca les dijeron a ellos, que eso era el acuerdo. O sea, siempre defraudados. Ajá, sí, cierto. ¿Es un fraude ahí? Fraude.